Enhorabuena Enhorabuena A todos nos encanta tener a nuestros perritos muy bien cuidados y sanos Pero que ocurre cuando llegan a contagiarse de rabia Sin duda se convierte en una gran preocupación Y en muchos casos no sabemos que hacer en esta situación La rabia es una enfermedad vírica mortal En el 99% de los casos humanos El virus es transmitido por perros domésticos Según el Ministerio de Salud Bolivia no registró casos de rabia humana transmitida por Canes durante la gestión 2016 Además anualmente se aplican 140.000 series de vacunas antirrábicas humanas La rabia afecta a los animales domésticos y animales salvajes Esta se propaga a las personas normalmente por la saliva a través de las mordeduras Por esta razón es importante tener vacunados a nuestros perros Y con un debido control de su salud Enhorabuena Bueno, muchas gracias a la producción por las imágenes que veíamos Estamos ahora con Johnny Ruiz Quien es el responsable del programa de zoonosis del CEDES ¿Cómo está? Muy buenos días doctor Coméntenos Empecemos por lo básico ¿Qué es la rabia canina? Muy buenos días Muy buenos días, muchas gracias Bueno, la rabia canina es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral Que es adquirida a un perro que o no está vacunado O un perro que no tiene la inmunidad suficiente para poder contrarrestar la enfermedad Se contagia a través de la mordedura por lo general casi 100% de otro animal enfermo Entonces ese perro que sale a la calle y que posteriormente tiene casa por decirlo Puede desarrollar la enfermedad en el lapso de 30 a 60 días Una vez desarrolla la enfermedad y está en el seno del hogar Puede el riesgo de transmitir la enfermedad Pero ya no solo a otros perros y gatos Sino también puede transmitir la enfermedad a sus propietarios A la familia que tiene un alto riesgo de enfermar con rabia Doctor, el virus se transmite a través de la saliva del animal, ¿no es así? ¿Qué pasa en el caso de los arañazos, tal vez o los rasguños? Muy bien, en la mayoría de los casos la causa principal de la transmisión del virus es la mordedura ¿Por qué? Porque el virus se elimina a través de las glándulas salivales en el perro, en el gato Y en el humano también, pero en el perro fundamentalmente estamos tocando el tema Por la mordedura que es más del 95% de los casos Esa es la principal causa Pero hay otras formas también de contagio de la enfermedad Que no necesariamente es única y exclusiva de la mordedura También puede ser un arañazo, puede ser por un gato, por ejemplo Porque el gato se acicala, se lame las uñas y puede dejar depositado el virus Otra forma que tenemos de riesgo de contagio en el humano Ya hablando, es cuando manipulamos al animal O cuando este perrito tiene un tipo de rabia que se llama rabia muda Es una rabia silenciosa Que no tiene síntomas No tiene síntomas, lo único que nos llama la atención, nos han dicho Es que parece que está tragantado Entonces el animal trata de deglutir y como si tuviese un hueso tragantado Y además tiene parálisis en el tren posterior, en las patitas posteriores Y él está postrado como triste diríamos Entonces nosotros creemos que tiene el hueso tragantado Introducimos los dedos en la boca, en el hocículo animal en busca de tal hueso Porque eso es lo que hacemos nosotros habitualmente, por decirlo como persona Tratando de socorrer a nuestra mascota Y no hay, entonces esa es la otra forma de contagio Las lameduras también juegan un papel importante Porque puede lamer y puede contagiar al humano Quiero preguntarte Johnny Nosotros sabemos que los animales tienen el síntoma Como que el que tiene mayor rasgo es la espuma, ¿no? Pero, ¿qué otro signo nos pueden mostrar los animales cuando están con rabia? Bueno, lo que estábamos comentando Dos tipos de rabia en el perro Rabia muda y rabia furiosa La rabia muda, el 20% de los casos, lo que habíamos comentado El huesito, supuesto huesito tragantado Está paralizado de las patitas posteriores Y está triste y se esconde en lugares, busca lugares oscuros Esa es una rabia muda El otro 80% de los casos es una rabia furiosa o agresiva Que es la clásica descrita y es la que vemos nosotros en múltiples ocasiones El animal cambia de conducta De un momento a otro ya no es el mismo perrito que tiene su propio comportamiento con los dueños Sino que ya cambia de conducta Una de las cosas características, como usted muy bien apuntaba El babeo, el excesivo babeo en la boca En el hocico, cae por los lados del hocico Porque él no puede deglutir la saliva Entonces cae El animal se torna furioso Desconoce a sus dueños inclusive Y el estímulo de la luz, el sonido o el viento Le provoca el acceso al animal Y le provoca esa crisis Y por lo que él busca como refugiarse de la luz Trata de evitar si es posible los ruidos Porque le viene su ataque Y puede ser muy agresivo Doctor, en Cochabamba se han registrado hasta la anterior semana 23 casos de rabia canina Y además le comento que esto es lo más alarmante Hay un caso de rabia humana Quiero que por favor haga un llamado Tal vez a la conciencia con datos que tenga de Santa Cruz Para que veamos la situación con respecto al año pasado Ya, muy bien En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Hasta el día de ayer Ya tiene reportado un total de 49 casos de rabia en perros Y 11 casos en el resto del departamento En perros hablando Estamos hablando que son 60 casos de rabia canina En todo el departamento Hemos superado con mucho El año pasado en el mismo intervalo de tiempo Tenemos muchos más casos de rabia canina Perdón, es casi un caso por cada dos días Si contamos en días Estamos hablando de ser muy buena la observación Es prácticamente un caso de un poco más por día Doctor, a ver Nosotros queremos hacer un ejemplo en casa Si yo tengo, no sé, una mascota en mi casa Voy a esperar a que venga una brigada A que lo vacune O voy a tal vez llevarlo a un centro de vacunación ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, aquí ya va un tema de corresponsabilidad Entonces, el momento en el que salen las brigadas de vacunación Es solamente cuando hay campañas masivas Y la campaña masiva se realiza en todo el país El segundo domingo del mes de junio Entonces, ahí desplegamos en todo el país En todo el territorio nacional Brigadas de vacunación Que van a hacer actividades en puestos fijos O van a estar movilizándose en algunos sectores Ahora, lo que queda antes de junio Y después de junio Es un tema de Nosotros pedimos la colaboración al vecino Al propietario de la mascota Y como parte de la responsabilidad De una mascota Que es perro y gato Hacer vacunar en sus respectivos centros de salud O postas sanitarias que tenemos nosotros En la ciudad en este caso La responsabilidad cae totalmente sobre el propietario Doctor, queremos que nos acompañe por favor Para que hablemos con la brigada Y que veamos también Pase por favor, venga Vamos a hablar también Nosotros tenemos aquí un ejemplo A ver, aquí hay una mascota Un lindo gatito Perdón, voy a estar ¿Cómo está? Muy buenos días Perdón, perdón Aquí me vengo al lado A ver, cuéntenos Tenemos esta mascota ¿Cuál sería el procedimiento Para que la brigada llegue Y se la vacune, no? Bueno, el procedimiento Es que la brigada En caso de que pueda llegar A su domicilio Es que va a estar munida Con un termo Donde va a estar Contenido el biológico Y luego Allí una vez preparado Y biológico En el momento de aplicar la vacuna Aplica la vacuna En este caso un gato ¿Ya? Y posterior a ello De aplicarle la vacuna Le va a entregar un certificado De vacunación Donde indica En qué momento Se ha vacunado Y cuándo Va a volver a A vacunar al animal Estas vacunas Son absolutamente gratuitas Eso hay que recalcar Y están disponibles En nuestros centros de salud O postas de salud Como llama con mucho cariño A nuestra población Es cuestión que ellos Se aproximen Y soliciten la vacuna Perros y gatos Como observación No se vacunan monos Por si acaso Ninguna otra especie Que además no pueden tenerlos En casa Bueno nosotros estamos ahora Con la brigada ¿Cómo estás? Muy buenos días Coméntanos ¿Cuál es tu nombre? Peter A ver Nosotros si tenemos Algún tipo de mascota Tal vez que sea un poco agresiva Tal vez va a ver la aguja Y se pone nervioso ¿Nos puedes mostrar Cuál es el procedimiento Para vacunarla por favor? Excelente Lo vamos ahora A demostrar Y la asistente Ya sabe Cómo asegurar el gato Porque el gato Por ejemplo Se queda muy nervioso Estresado Entonces hay una forma Adecuada para asegurarlo Para que no rascuren Ni tampoco el médico Que le va a vacunar Como su propio dueño Ok perfecto Entonces yo A ver yo lo voy a agarrar A ver si Está tranquilo Si además está lindo Ok Ok ¿Cómo está? Muy buenos días Quiero vacunar a mi gatito ¿Cómo procedo? Dígame doctor Ya Nosotros particularmente No tenemos contacto Con el animal Solamente el dueño Tiene contacto Con su animal Entonces nosotros Vamos a llegar Hasta la casa O hasta el dueño Hasta el dueño Y entonces le vamos a indicar Así tiene que hacer Así tiene que asegurarlo Para que podamos vacunarlo Correctamente Así también como los perros También que muchos Se quedan nerviosos Hasta no pueden morder En caso de que tal vez Tenga un perro grande En casa No sé Tal vez un pastor alemán Rottweiler El propietario Tendría que tener Tal vez algún bozal Tendría que tener Algún tipo de protección Si le conduca Algún tipo de analgésico Calmante Si tenía el bozal Sería excelente Pero ni toda la casa Lo tiene Entonces le indicamos Una forma más Adecuada Digamos De última hora Para que lo pueda asegurar Para no dejar de vacunarlo Pero sí Tenemos una forma Para que él Lo inmovilice Y lo esté ahí Asegurado Para vacunarlo Perfecto Muy bien A ver Nosotros vamos Vamos a ver Cómo es el procedimiento Vamos a ver El gatito Cómo va a recibir Su vacuna Y cuán importante Es que la población Además Tome conciencia De eso estábamos Hablando con el doctor Ruiz Que nos decía Que la población Los propietarios De las mascotas Son los que llevan Toda la responsabilidad ¿No es así? Así es Es parte de Bueno La mascota Constituye Un integrante más De la familia Entonces por consiguiente Merece Y tiene derecho Además hay obligaciones Por ley De que deba ser atendido No solo en la prevención De la rabia Sino de otras enfermedades Entonces uno de ellos Es para evitar la transmisión Es que debemos de cuidar Nuestra mascota Perro y gato Y eso es Dándole La oportunidad De la vacunación Mientras él va preparando Entonces La vacuna Yo le quiero Preguntar A ver Este es el momento clave Está el animal ya Cerca Inmovilícelo Inmovilícelo Por favor coméntanos ¿Cómo es la forma En que debe agarrar El propietario? Ya Así acá está el asistente Está haciendo perfectamente Lo agarra primero En la cabeza Arriba de la cabeza La piel Y después por la pata Trasera Porque así el animal No tiene como moverse Ni volcarse Para así no Projecar a la vacunación Ahí igual Parece que lo está lastimando Pero es la forma En que igual Sus mamás Lo agarran Y además es la forma Más adecuada Porque ahí tiene Menos terminaciones nerviosas Exactamente No se preocupe Los animales No están siendo maltratados Esas son normas Establecidas No acá en Bolivia Sino en todo el mundo Entonces todo el mundo Se vacuna así Porque es una forma Que no maltrata al animal Y tampoco no perjudica Al personal de la salud Perfecto Muy bien Proceda Ok Vamos a vacunarlo Además no eres mala ¿No? No, para nada Dejamos claro Que puede vacunarse Exactamente Subcutáneo En cualquier parte Del animal ¿Ya? No hay problema Lo aseguramos Acá ¿Ya la aguja Ya ingresó? Ya Ya la ingresó Y ya está Eso no Perfecto Oh manos mágicas Además doctor Buenísimo Excelente Entonces A ver ¿Qué tal si podemos ver Unos cuadros Que preparó producción? Por favor Con respecto a los síntomas Que presentan Los animales Cuando tienen rabia Y además el esquema De vacunación Tenemos el esquema De vacunación La primera vacuna Al primer mes de edad Ahí está Seguimos con los cuadros Por favor Segunda vacuna A los tres meses De edad Y la tercera vacuna A los doce meses De edad Luego vacunados Cada año Este es el esquema De vacunación Gustavo Que hay que tenerlo Muy en cuenta Ok Entonces ya tenemos La información Sobre el esquema De vacunación Señor Johnny Yo quiero preguntarle algo Mire Si en casa Se perdió El certificado De vacunación De la mascota Y no saben Si la vacunó Ayer El mes pasado No se acuerdan de nada ¿Es peligroso Que la vuelvan a vacunar? No No tiene ninguna Contraindicación Volver a vacunar Al animal Es decir No hay sobredosis Con el tema De vacunas Es más Cuando nosotros Hacemos Estas actividades De control De foco O bloqueo Alrededor De un caso positivo Vamos a vacunar A todas las mascotas Y perros y gatos De alrededor De suceder Un caso positivo Y si el dueño Nos dice Y muestra un carnet De que ha sido vacunado Hace un mes Igual se lo vuelve a vacunar No hay ningún inconveniente Mucho mejor Si tenga La mayor cantidad De vacunas Eso le va a dar Lugar a que tenga Una mayor inmunidad Del animal Perfecto Entonces Este es el carnet Si lo podemos mostrar En cámaras Por favor El carnet de vacunación ¿Qué es lo que tiene Y qué es lo que se va a llenar En él? Sí Cuando el personal de salud Llega a su casa O usted va al centro de salud Para vacunar al animal Le damos este carnet Este carnetcito Que es del gobierno Acá le ponemos El dato personal Del dueño Del animal Y adentro hay Exactamente Cómo debe ser El esquema de vacunación Para que la persona No se olvide Entonces tiene Exactamente Cuándo lo tiene que vacunar Y el personal de salud Indica cuándo tiene que Volver otra vez Para que le pueda vacunar Tranquilamente Perfecto Señor Johnny Ruiz ¿Cuán importante es que Guarde este carnet de vacunación El propietario En caso de una contingencia? Bueno Es muy importante Porque ya reitero Si tiene un esquema de vacunación Es una responsabilidad De nosotros como propietarios Y tal cual Nosotros guardamos El carnet de vacunación De nuestros niños También debemos de guardar Este carnet Porque es muy importante Hacemos seguimiento de vacuna Porque como indicaba el doctor Cada qué tiempo Tiene su vacuna Y evitemos estarlo perdiendo Porque en algún momento Determinado Vamos a precisar el carnet Y no lo vamos a tener a la mano Ok, queremos agradecerles Por supuesto Además usted ya sabe Que está en su hogar Que tenga la responsabilidad Por favor Le llamamos a la conciencia Para que usted Si tiene gato Si tiene perro Por favor Esté pendiente de sus vacunas Porque ante cualquier emergencia Lo más razonable Es que tenga por supuesto Todo al día En cuestión de su vacunación Queremos agradecerle Johnny Ruiz Muchas gracias también A la brigada Enhorabuena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!